Que tu dulzura venga en fuego Que disuelva toda dureza En este corazón Y yo te clamo Mi amado Redentor Obra en mi vida Te lo ruego Por amor Necesito De fuerza para seguir Y con dureza No podré así avanzar Con tu dulzura Si podré Si con tu dulzura Yo podré Que se haga vida En mi vida Que tu dulzura Me inunde No podré así avanzar No podré así avanzar